Ella fue asesinada y abusada por sus propios padres a la edad de 8 años. Ella es Marina Sabatier y esta es su trágica historia. Sus padres se llaman Eric Sabatier y Virginia Darias. Esta niña sufrió un trato demasiado cruel e inhumano, ya que sus padres le daban muchas duchas frías y la obligaban a comer sal. En el 2009, la niña fue asesinada y encontraron su pequeñito cuerpo en una caja de concreto. Su muerte fue declarada por asfixia y a través de muchas pruebas e investigaciones encontraron a sus padres culpables, los cuales fueron condenados a 30 años de prisión.